Vamos a vencer a este enemigo, un enemigo bastante fácil si lo que hacemos es estar volando por encima de él la mayoría del tiempo Así vamos a evitar todo su daño Importante, nos ponemos en las dos manos la metradoras Gatling Atrás nos vamos a poner un cañón de granadas Con uno suficiente, si queréis os podéis poner dos Pero con uno suficiente y así vamos a ser más ligeros Me he creado un robot ligero, podéis usar si queréis un tanque o podéis usar las tres piernas Pero yo he usado estas de bípedo que saltan bastante alto Y lo que logro es poder estar la mayoría del tiempo por encima de la araña Y así logro evitar la mayoría de sus daños Vamos a ver la pelea, como veis va a ser bastante fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!